Esta semana en el Gol Inolvidable nos trasladamos hasta la quinta región. Estuvimos con un fanático del Uni Uni, Unión San Felipe. Y nos relató los detalles de la anotación que más recuerda como hincha. Hola, soy Diego Zúñiga y mi Gol Inolvidable fue el que hizo Francis Ferrero acá a Cobreloa en el 2005. Fue una emoción súper grande porque yo estaba detrás del arco y eso como que no todos lo viven, un hincha no lo hace eso. Entonces entró la pelota, fue muy bueno el gol, se acomodó él mismo después de un pase y toda la gente celebrando era Cobreloa y había mucha gente en el estadio. El Gol de Francis Ricardo Sobrero de Chilena, espectacular golazo del campeonato de San Felipe, Unión San Felipe, 1, Cobreloa a 0. Unión San Felipe, Unión San Felipe, 1, Cobreloa a 0. Para mí Unión San Felipe es demasiado, es un fin de semana, es el pensamiento de toda la semana. Cuando estamos mal sufrimos todos los hinchas, nuestros amigos, todo mal. Cuando se gana un clásico como Alwander, es todo lindo el lunes, entonces es todo. Mi sueño a corto plazo sería que San Felipe ascendiera y después poderlo ver en primera edición saliendo campeón y yo de gráfico detrás del arco. Un saludo muchachos a todos los jugadores del plantel, que pongan garra, que queda poco y que nos salvamos este año y el próximo va a ser mejor. Un saludo muchachos a todos los jugadores de Chilena, espectacular golazo del campeonato de San Felipe, Unión San Felipe, 1, Cobreloa a 0. Un saludo muchachos a todos los jugadores de Chilena, espectacular golazo del campeonato de San Felipe, 1, Cobreloa a 0.